Un día lleno de actividades fue el que tuvo nuestro edil Juan Pallafil desde muy temprano este lunes. Se dirigió a la localidad de Puerto Domínguez a atender audiencias en la delegación municipal de dicha localidad, donde lo esperaba un gran margen de público a quienes nuestro edil escuchó para posteriormente trabajar en dar solución a sus necesidades planteadas. Posteriormente a la atención de audiencias, el edil aprovechó su visita en la localidad de Domínguez para ir a supervisar las obras del trabajo realizado en la bajada a la playa Las Chasquillas, lugar que fue pavimentado gracias a la ayuda del municipio y de los mismos vecinos, quienes en conjunto costearon los gastos de esta necesaria entrada a dicho barneario. Barneario donde llega un gran número de turistas y que hoy ya cuenta con una entrada pavimentada y sin problemas. Empezamos el año pasado en este trabajo en conjunto con la Junta de Vecinos, que ellos se preocupan a través también de sus vecinos que viven a recolectar recursos para poder pagar a los trabajadores. Ellos contratan a los trabajadores, nosotros colocamos el cemento y el ripio y la maquinaria para que ellas puedan trabajar. Entonces es importante porque es un trabajo, una idea que partió de ellos y nosotros hemos colaborado porque también sabemos de que Puerto Domínguez se merece tener un buen acceso a la playa, donde no tenga problemas para que los autos suban. Años atrás veíamos que los vehículos no podían bajar y la gente tenía que bajar de a pie y eso a veces la gente no lo hace. Pero hoy día que ya hemos terminado, el año pasado hicimos la mitad, este año hicimos la otra mitad y hoy día está terminado y la gente puede bajar tranquilamente con sus vehículos hacia la misma playa y así también tener un mayor flujo de turistas, que es lo que necesitamos para que esa gente que viene también a visitar la playa también pueda generar algunos recursos ahí para los emprendimientos que hay en Puerto Domínguez. Estamos muy contentos, felicitar a la Junta de Vecinos, esta vez su presidenta, la señora Besifica, también don Hugo Caniulás, que ellos son los dos dirigentes que siempre andan preocupados de este tema y a todos los que trabajaron ahí y aportaron de alguna u otra forma para terminar esa cuesta para abajo, esa bajada, hoy día con el asfalto o con el pavimento que hoy día se muestra y que la gente está muy contenta porque hoy día puede llegar tranquilamente a la playa y no tiene problemas para subir posteriormente. Luego, durante la tarde, la Autoridad Máxima se dirigió hasta la vecina comuna de Caragüe, donde estuvo reunido con el alcalde de dicha comuna, Alejandro Saez. El edil payafil fue acompañado de su equipo de trabajo en materia de caminos, ya que es un punto donde se encontrarían algunas necesidades en los lugares donde colindan ambas comunas. El alcalde Saez se mostró dispuesto a trabajar en conjunto a nuestro edil, ya que la preocupación de ambas autoridades es poder trabajar coordinadamente a favor de nuestra gente. Así es, y nosotros estamos aquí con el colega de Puerto Saavedra con la mejor disponibilidad de trabajar en equipo, trabajar en conjunto. Hay problemas que podemos solucionar en conjunto, aquí de camino especialmente, aquí en la zona donde colindamos, están los límites de ambas comunas, donde hay gente que aparentemente es de tierra de nadie, nosotros tenemos la mejor voluntad de apoyarles a ellos para solucionar los problemas en camino. También tenemos otras propuestas de trabajar en equipo con el alcalde de Puerto Saavedra, que estamos trabajando bastante bien, y para visitarnos al futuro con cosas en común para resolver los problemas de la gente. Nuestro edil Juan Payafil nos manifestó la buena intención que hay de parte de la otra autoridad en poder solucionar los temas que van en directo beneficio de ambas comunas, no solo en el ámbito de camino, sino también en temas de proyectos de agua. Y tenemos algunos problemas que queremos solucionar. Primero el tema de los caminos, que en esa franja, como que nadie toma en cuenta a las personas que viven ahí en el tema de camino, generalmente están aisladas, no tienen buenos accesos porque vienen a Caragua y le dicen no, ustedes son de Puerto Saavedra, van a Puerto Saavedra y le dicen no, ustedes son de Caragua. Entonces para solucionar ese problema hemos venido para plantearle al alcalde y que al final él está de acuerdo también para echar a andar este trabajo de poder visitar a todas las personas que vienen en el límite comunal por ambos jefes de camino y hacer un diagnóstico que tenemos ya en listado de alguna gente, ponernos de acuerdo y destinar el día sábado para trabajar con toda la maquinaria para hacer esos caminos de esas familias que vienen ahí. Y también a las familias que han comprado tierra, que acá en Caragua a través de los subsidios de la Conadi, que tenemos allá la comunidad de Leofuche, también tenemos la comunidad, una comunidad de acá de, o sea no comunidad pero por la parte de Coyanco, ahí de personas individuales que han ganado subsidios, también tenemos gente de Caragua que está allá en el lugar El Temo, que también están inscritos, o sea, encuestados acá en Caragua y tienen el mismo problema que tienen los que vienen acá a Caragua y que son de Puerto Saavedra. Entonces para solucionar todos esos problemas hemos conversado sobre hacer un trabajo en conjunto, de juntar nuestra maquinaria los días sábados y creo que en unos cinco sábados que trabajemos podemos darle solución a gran parte de esta gente que hoy día no ha visto que se le ha tomado en cuenta o que se le haya dado solución a sus problemas. Ese es el primer objetivo, lo otro también, en segundo lugar tenemos problemas con el agua potable rural del proyecto de nosotros, Coyico, Leofuche, Marguiñilof, Isla Guapi, que son más de 600 familias, que tenemos problemas también con algunos comités de APR de acá, de Puyangue, Chana Puente, Nehuentúe y Pichinual. Entonces también queremos solucionar ese problema porque nosotros es prioritario el proyecto y el agua potable para nuestra gente de Isla Guapi. Y así otras cosas en común y que vamos a ir trabajando más adelante. Lo principal es que el alcalde ha demostrado una buena voluntad junto a su equipo de trabajo y vamos a poder, con esa voluntad, poder llevar adelante estos trabajos y para darle solución a nuestra gente.